Música Hola chicos bienvenidos a un nuevo video Y antes de comenzar el video que estamos mencionando en la miniatura del canal Quiero anunciar que hemos acabado con las letras para el sorteo de mayo Recuerden que es por aniversario de mi canal Aparte de mi cumpleaños me gusta regalarles algo Aunque debería ser al revés pero bueno Les voy a regalar este, ya saben que es un pase de batalla Las letras van a formar nombres de un Digimon Todas las letras de los videos que aparezcan en febrero forman un nombre de un Digimon Todas las letras que aparezcan en los videos de marzo forman otro Digimon Otro nombre de Digimon Y todas las letras que aparezcan en el mes de abril Y este video van a formar otro Digimon Ok, son 3 Digimon Por cada Digimon que logren acertar van a poder Van a ganar una participación para este sorteo Otra cosa muy importante es que no se les olvide Que me tienen que enviar los 3 nombres de los Digimon a mi página A mi página de Facebook oficial Estará el link en la descripción Vale, y yo les diré quienes acierten los 3 nombres y quienes no Recuerden que también hay un Excel en la descripción del video Ahí van a poderse dar cuenta de cual es más o menos una idea Principalmente una idea del nombre de Digimon Recuerden que les dije que va a ser desde Omega Mon Merciful Mod hacia atrás Puede ser un skin, puede ser un Digimon potencia 13, 14, 15, 16, 17 Y en sus evoluciones, ok Solamente cuentan los que están en el juego No estoy sacándome ningún Digimon de la manga Así que espero y puedan participar en ese sorteo Les recuerdo que tienen hasta el 10 de mayo Para enviarme los nombres, vale Y bueno, eso sería todo Espero y disfruten el video y nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!